Bienvenidos entrenadores. Faltan pocos días para el inicio del evento, Let's Go en español, vamos allá. Que trae muy buenas novedades, trae al trío de monos, Pansaje, Panser y Pampour, y sobre todo trae de regreso después de un año a Meltan, Shiny y Adicto. Este evento estará activo del 21 al 29 de marzo. A continuación les mostraré algunas recomendaciones para aprovechar este evento. La primera recomendación y la más importante es la de priorizar la captura de Meltan. Que solo por estos 9 días estará habilitada su forma Shiny. Pero para poder conseguirlo, antes que inicie el evento debemos tener almacenada una caja Meltan, la cual al activarla atraerá a los Meltan a nuestra zona como si fuera un incienso. Para poder conseguirlo debemos enlazar una cuenta Pokémon Home al Pokémon GO y transferir un Pokémon. Luego de que activemos la caja Meltan de preferencia, podemos acudir a un lugar con clima nieve para obtener un Meltan potenciado. Podemos caminar en línea recta a una velocidad de 10 kilómetros por hora para aumentar la cantidad de Meltan que aparezcan durante el tiempo que dure la caja. Hay que precisar que el tiempo que demore en volver a estar disponible la caja sea reducido para este evento. También habrá mayor probabilidad de conseguir a la versión extra small o extra larga. Y si como yo, aún no consigues el Shiny 100 de Ive, esta será una buena oportunidad de conseguirlo. El tutorial detallado de cómo conseguir la caja Meltan y cómo conseguir clima nieve está en la descripción del vídeo. La segunda recomendación es priorizar la captura de Ditto, que tendrá una nueva lista de Pokémon en los que estará disfrazado, los cuales son 8. El Ditto también tendrá su spawn aumentado y estará habilitado su posibilidad de Shiny. Hay que recordar que este Pokémon transformación, solo se podrá visualizar su forma Shiny, luego de realizar la captura. Por lo que la estrategia en este caso, es buscar al Ditto con un radar como el de Laipogo, PG Sarpo del Wicatch en un área de búsqueda no mayor de 10 kilómetros por hora. El lugar ideal en esos casos son los Hot Plays, les recomiendo a Nueva York durante el día y a Sydney y Australia durante la noche, si son de Latinoamérica. Luego que nos ubicamos en un Hot Plays, usamos un radar y capturamos a todos los Ditto que estén dentro del área. La tercera recomendación es aprovechar el bono de doble caramelo por transferencia, así que, si aún tienes espacio en el almacenamiento. Es recomendable guardar Pokémon hasta este evento. También conviene capturar a todos los Pokémon que salgan en este evento, además porque habrá posibilidad de conseguir al Ditto Shiny. Estos caramelos nos serán útiles para evolucionar o maxear con facilidad a varios Pokémon en particular. La cuarta recomendación es capturar al trío de monos por medio de misión de campo o investigación las cuales te dan una mayor probabilidad de Shiny un aproximado de 1 en 60 o menor quizá. También es una opción buscarlos en el radar junto al Ditto, de preferencia en un Hot Plays para reducir el tiempo de Koldauno de espera. Por otro lado los demás Pokémon disponibles no destacan mucho ya que se pueden encontrar en nidos. A excepción quizá de Corpish, el Pokémon Candrejo y de Trubish el Pokémon Basurero, el cual nos da un mayor número de polvo estelar por capturarlo. Finalmente la quinta y última recomendación es realizar las tres misiones disponibles. Uno es un desafío de colección que nos da de recompensa a Meltan con posibilidad de Shiny y 5000 de experiencia. Y la otra es una misión especial del Profesor Willow, llamado Un Héroe de la Calle, el cual aún no han dado mayor detalle. Y la última misión es de paga llamada El Armario de Willow, que te asegura un Meltan con el ataque Legacy Ferro Puño Doble. Y para culminar en este evento no destacan los legendarios en incursiones de 5 estrellas o de formas Mega, estarán disponibles en una primera tanda el Mega Binazor y Tunturus forma Avatar y casi al finalizar el evento aparecerá Mega Alakasami Lugia. Tenemos un evento paralelo de invasión de Team Rocket, que hablaré en un próximo video. El Meltan es un Pokémon singular de tipo acero introducido en la séptima generación. La mayor parte del cuerpo de Meltan está compuesta de metal líquido, parecido al mercurio, lo que le confiere una silueta maleable y fluida. Su cabeza se compone de una gran tuerca dorada en cuyo hueco flota su ojo. En su espalda posee un cable rojo pelado a modo de cola. A pesar de que siempre llevan la tuerca de su cabeza, y nacen con ella, hay casos en los que Meltan puede perder la tuerca por accidente, como se ha podido ver en el episodio 1055. En ese caso, el ojo de Meltan deja de flotar, y debe mantenerlo sostenido sobre su propio cuerpo. Meltan es capaz de corroer y absorber metal por sus extremidades para asimilarlo en su cuerpo. Meltan utiliza el metal que absorbe como materia prima para generar electricidad que luego puede utilizar como fuente de alimentación o bien para atacar usando su ojo como proyector. Se trata de un Pokémon muy expresivo que demuestra una gran curiosidad e interés por todo lo que lo rodea. Cuando está contento, o para llamar la atención, puede hacer girar la tuerca sobre el eje vertical. Por otro lado, en el anime inicialmente, Meltan tenía miedo y no estaba acostumbrado a perder a sus compañeros Meltan. Sin embargo, Meltan también puede ser un Pokémon muy valiente cuando sus amigos están en peligro de extinción y puede ser demasiado protector con ellos, como se muestra cuando creía que a Shippikachu le iban a hacer daño. Además en el episodio 1081, Meltan evoluciona en el metal al fusionarse varios. Participa en la final de la liga regional Pokémon de Rola. Es el primer Pokémon que Ash elige. Se enfrenta al Silvalli de Gladion barra Gladion. Aprende a usar el movimiento ferropuño doble y consigue golpear a Silvalli. En la batalla Melmetal también utiliza el movimiento Foco Resplandor. El Foco Resplandor es más poderoso cuando Gladion decide enviar el disco lucha para que Silvalli utilice su habilidad Sistema Alpha para transformarse en tipo lucha. Silvalli consigue la ventaja. Y eso sería todo por hoy, si te gusta mi contenido, puedes apoyarme con un like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones. Muchas gracias por llegar hasta aquí, los espero en un próximo video.